Yoshi, 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 Yoshi El personaje favorito de medio sector de la fanbase de Mario Y que ha sido uno de los personajes más icónicos de la franquicia Y es que seamos honestos, y ennoamas a este personaje Es tan adorable, amistoso, chistoso Y ya es lo imposible de odiarlo Algo que también hace muy popular a Yoshi son sus juegos Algunos de ellos No me hagan hablar de Yoshi's Land S, ok? Estos son tan memorables y disfrutables Y seguro me los puedes decir de memoria Yoshi's Island, Yoshi's Story, Yoshi's Top Starby Yoshi's Top Chang'o, Yoshi's Island DS Yoshi's New Island, Yoshi's Woolly World y Crafted World Si eres más conocedor puede que hasta me mencione Yoshi's Safari, Yoshi's Cookie y hasta el juego de puzles Pero de seguro no sabes de un juego cancelado que tuvo este personaje Un juego tan... Como definirlo... Pizarro, en su sentido angulosajón Que raro que esta cosa ni siquiera existiera Y no, no tiene nada que ver con Mario Spikers Estoy hablando de nada más y nada menos Que de Yoshi's Comics Tugs Fraud Si... Así como lo escuchan Bueno y ahora quizás te estés preguntando una cosa ¿Qué se supone que es Yoshi's Comics Tugs Fraud? Bueno, realmente poco se conoce de este juego Casi nada Y es que parece ser que es un juego cancelado O hasta cierto punto Lost Media Y es que los dados de este juego son tan desconocidos y raros Que ni siquiera tenemos detrás si el juego fue lanzado O si tan siquiera existe o existió alguna vez O bueno Esto es lo que creíamos Hasta que llegó el ser que nos iluminaría Y nos halló a conocer de este juego El mismísimo Sylvanade Este grande rescató los soundtrack perdidos de este juego Y no solo eso Rescató información del mismo juego No es la suficiente para hacer de todo un artículo en la Wikipedia Pero vaya que es interesante Para empezar este juego iba a salir en la Nintendo Switch Y ni un Nintendo 3DS Cosa rara ya que no saldría en la 3DS convencional Pero igual no importa Su banda sonora sería compuesta por Koji Kondo Y Kazumi Totaka Sí El mismísimo Totaka El de la canción chistosa Pues sí El juego tenía buenos compositores Pero los temas son algo curiosos Escúchenlos por su cuenta Es Yoshi Rapeando de la trama del juego Con un remix de Bob on Battlefield Oh eso creo Pero ya ven a lo que me refiero Este juego es bastante raro Y un momento conozco ese tema Sí El juego tiene remixes de temas de otros videojuegos Aunque la elección de algunos temas es algo arbitraria Como que literalmente un tema de Sonic CD Que o sea sí Temazo Pero que tiene que ver Sonic con todo esto De todas formas La música del juego es buena Para hacer solo remixes Hay 3 temas de Isatorny 2 de Yoshi El Atlético Y su tema de Galaxy 2 en versión piano Un tema original Un efecto de sonido 3 versiones del tema principal El de Sonic CD Y uno más Raro Si alguno de ustedes quiere jugarlo o tiene curiosidad Pues ahí está la página Aunque precaución con eso El juego parece ser de esos juegos rápidos para jugar y superar un puntaje o algo así Pero quién sabe Otro fan game creado por el usuario Shub usa modelos 3D y tiene que escapar de una patrulla Por último el usuario Chespín también hizo su versión pero tomando como base Mario 64 Esperemos que Nintendo no tome estos juegos En fin esta ha sido una de las cosas más raras que ha hecho Nintendo alguna vez Y sé que el video resultó algo corto ya que como digo no es información de este juego en internet Y es que parece que Nintendo quiere olvidar su existencia Mejor dicho hacer que la olvidemos Hacer que esto parezca que nunca existió Oye hasta esto de parte les ha funcionado Ya que algunos creen que es una broma cuando realmente este juego existió Pero al menos gracias a Silva Garner Conocemos la existencia de este peculiar experimento Nintendo O lo que sea que sea Realmente la verdad es Hibaguner ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!